Kevin Spacey defiende su inocencia. El actor estadounidense se declaró el jueves no culpable de las cuatro acusaciones de agresión sexual presentadas por tres hombres ante la justicia británica. El dos veces ganador del Oscar compareció en un tribunal del barrio londinense de Lambeth. Los cargos que se le imputan se refieren a agresiones sexuales cometidas entre 2005 y 2013, contra tres distintos hombres que en la actualidad tienen entre 30 y más de 40 años de edad. Spacey, de 62 años, fue inicialmente acusado en 2017 de agresión sexual contra un joven de 18 años tras haberlo emborrachado. Aunque estos cargos fueron retirados en 2019, la carrera del actor fue destrozada, en medio de la ola de acusaciones del movimiento Me Too, que también acabó con el prestigio del todopoderoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. Spacey fue despedido de la exitosa serie de Netflix, House of Cards, y fue condenado a pagar 31 millones de dólares a la productora como indemnización por la pérdida de ingresos atribuida a su salida.